Soy Carmen Chávez, pero de cariño me dicen Anita, soy peruana exactamente de la región Amazonas, estoy al norte del país, muy cerca a Ecuador. Estoy aquí por una pasión que llevo dentro, que muy pocas personas podemos sentir esto, porque somos pocos los que estamos en este sector, ovinos y caprinos, y pues siento tanta alegría, tanta satisfacción del día de hoy estar aquí. He conocido a gente increíble, que desde el día que pisé Córdoba, me he sentido como en casa, ese calor humano que nos mueve realmente a los que estamos en este sector. Un ingeniero, que fue mi profesor dentro de la universidad, que con los años, es mi amigo ahora, puedo decirlo, me dijo, mira, que yo sé que te gustan las ovejas y las cabras, mira ahí este diplomado. En ese instante no pensé en dónde era el diplomado, y yo le dije, ok, voy a revisarlo, y cuando vi Argentina, me llenó de inspiración, porque siempre he creído que pues Argentina nos lleva muchos años de desarrollo e investigación en el tema del sector agropecuario, y pues estoy aquí por eso. Conocí a Gloria, obviamente no fue de una manera presencial, pero escucharla me transmitía esas ganas de querer aprender más de Gloria y Mercedes, y con las clases que ya fueron pasando, conocí a Rosita, que es una mujer que inspira mucho también, que desarrolla la ganadería ovina con sus hijas, entonces mujeres que están en este sector, que te llenan de inspiración y te dicen, sí se puede hacer, ¿no? Siendo mujeres que crees que son actividades que demandan de mucho sacrificio, de mucho tiempo, pero conoces a estas mujeres que dan la vida por esta actividad pecuaria, te inspira, te inspira y pues a que sigas apostando por esta actividad, ¿no? Sé que hay mucho por desarrollar, aprender y capacitarnos con personas muy profesionales como lo son ustedes. Estoy viviendo ahorita en un lugar que se llama Cocabamba, de ahí hasta Amazonas, que es la ciudad Chachapoyas, la provincia de la región, que me tomó cinco horas para llegar, de ahí tuve que viajar a la región Cajamarca, que son 12 horas en bus, de ahí tuve que tomar un vuelo de la región Cajamarca-Lima y pues el último vuelo que lo tomé de Lima a Córdoba. Ha sido una ruta muy larga, la estoy tratando de resumir, pero estoy viajando desde el día miércoles, que hoy es el día sábado, ¿no? Y pues con gran satisfacción decir, oye, ¿valió la pena hacer este viaje? Pues me voy muy contenta, sé que todavía me queda días aquí, pero voy a aprender mucho, estoy segura, desde ya no sé qué hacer con todo lo que sé aquí adentro. Es como que voy, quiero hacer esto y sé que muy pocas personas pueden entender esta alegría, esta emoción que siento al hablar de cabras y de ovejas que me llena de tanta inspiración que solo los que, vuelvo y repito, solo los que estamos en este sector se puede sentir, ¿no? De Adelia María, ¿qué me llevo? Todo, en verdad, o sea, venía con un poco de nervios, o sea, ¿qué voy a ver? Pero me ha llenado, ha superado mi expectativa. La tecnología que aplican para el sector ovino es algo que yo no había visto en otros lugares. Obviamente cada país, cada lugar al que he ido tiene su experiencia, la tecnología, pero esto es algo nuevo que puedo ver. Mira, yo he visto mucho el tema de ovejas de leche, los quesos y todo, que es algo que me gusta muchísimo, pero el tema de los cortes, cordero pesado y todo esto es, esto es una locura, en verdad, saber que yo tengo mis corderos y los voy a poder ver comercializados en un centro comercial con un corte específico, es algo que ahí quisiera llegar un día, ¿no? La diplomatura me aportó conocimientos, más que la teoría, la práctica, ver en campo es otra cosa, porque yo puedo leer mucho, pero si no lo palpas, si no lo sientes en campo, es una realidad muy diferente. Entonces, la diplomatura me ha permitido tener ese acercamiento a los animales y poder desarrollar la práctica en sí, ver los animales, el día a día de los productores, pues es algo impresionante. Entonces, aparte de los conocimientos, lo que me llevo es pues esta gran satisfacción de haber podido sentir en campo un día con un productor y que me diga, esto es lo que hago en campo, y cosas tan prácticas que solamente ahí lo puedes sentir. No es que esas cosas que te dijo hoy Alfredo y te compartió, esas cosas tú no las vives estudiando un libro, ¿no? Solamente estando ahí puedes ver los animales y te inspiran más a decir, yo sí lo puedo hacer. Y tener contacto con gente tan profesional y que está en esta rama y te dice, oye, yo tengo mis ovejas y esto es lo que estoy haciendo. Entonces, es algo que en verdad solo los que estamos en esto lo sentimos. Entonces, me llena tanto de poder tener este contacto y ver los animales y me hace creer en mí que yo puedo tener la fortaleza, de que yo puedo tener mi majada, que puedo tener mis animales y que puedo hacer de esta actividad rentable y aportar al sector agropecuario en mi país una alternativa innovadora y sobre todo con sostenibilidad.